Hey, ja, esto es pa' ti Javibi Javibi, 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 mami Manuel Cortés Javibi, 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 mami Esta noche lo que acá tú eres para mí Javibi, 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 mami Te hago lo que sea, te llevo a Miami Javibi, 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 mami Esta noche lo que acá tú eres para mí Javibi, 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 mami Que ya a ti te recojo en el macerati Tengo un flu elegante y bien callejero Ella a mí me quiere, pero a ella yo la camelo Cuando yo la vi, me enamoré su pelo Y esa es la niña más guapa de todo el mundo entero Sabes que yo vengo con ganas Vamos a desatarnos la cama Que tú eres mi reina, mi dama Que yo soy tu paya y tú eres mi sultana Sabes que yo vengo con ganas Vamos a desatarnos la cama Que tú eres mi reina, mi dama Que yo soy tu paya y tú eres mi sultana Javibi, Javibi, Javibi al lado Javibi, Javibi, Javibi al lado Javibi, 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 pa' mi nama Ella a mí me quiere y no sé lo que pasa Me mira y la miro, pero no me dice nada Yo a ti te camelo, te lo juro por mi raza Por eso dile a tu pares que hoy no duermes en tu casa Javibi, 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 mami Esta noche loca que tú eres para mí Javibi, 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 mami Que yo aquí te recojo como me va a hacer a ti Tú eres pa' mí, yo soy pa' ti Dale, nena, chula, venga, vámonos de aquí Tú eres pa' mí, yo soy pa' ti Dale, mami, chula, venga, vamos a decidir Tú eres pa' mí, yo soy pa' ti Dale, nena, chula, venga, vámonos de aquí Que quieres viajar pa' Paparipo, pa' Madrid Venga, nena, chula, venga, vámonos de aquí Tú sabes, Javibi, que no hay otro como yo Yo que le mete flamenco y también reggaeton Por eso, Javibi, pégate a mi pantalón Que esto pa' que te lo goces como dice Teo Calderón Por eso esta noche, mami, por los moda avión Ella como tuyo, mami, que conmigo está mejor Cuando nos enredamos juntos en la habitación Me pone bella que yo me pongo bien cabrón Por eso conmigo ya lo menea Esta noche, mami, vámonos donde sea Que yo quiero comerte la noche entera Que yo soy tu gitano y tu mica Javibi, Javibi, Javibi Más no hay corte, en China esto eres para mí Ya tú sabes, teléfono es tema completo, ¿oíste? La doble M, llamo' la bandería Javibi, 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 mami Esta noche loca que tú eres para mí Javibi, 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 mami Que yo a ti te recojo mal el macerati Javibi, 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 ala Javibi, Javibi, pa' mí, na' más Javibi, 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 ala Javibi, Javibi, pa' mí, na' más Ey, 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 ye, 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 yeh Kirito Music Kirito Music